En la provincia de Granma se actualizan los planes para la prevención y el control del COVID-19. La Dirección de Salud creó un puesto de mando desde donde se realizarán todo tipo de monitoreos de la enfermedad si llegara a presentarse en algún momento. Se garantiza la preparación para la atención médica de los casos que puedan aparecer sospechosos y para ello nosotros ya tenemos las condiciones creadas en un centro de aislamiento y además de eso están garantizados los recursos humanos y materiales para poder enfrentar esta problemática desde el punto de vista de la atención primaria de salud y de la atención secundaria. Una de las medidas más importantes es la capacitación no solo sobre el nuevo coronavirus sino de cómo accionar ante un posible diagnóstico. Se han capacitado más del 90% de los trabajadores del sector de la salud además de eso de trabajadores de otros sectores como cuentapropistas, empresas, trabajadores del turismo, entre otros trabajadores. El sector del turismo vela también por la salud de los visitantes que llegan por el Aeropuerto Internacional Sierra Maestra de la ciudad de Manzanillo. Por este aeropuerto tenemos las entradas de los turistas canadienses que van con destino al complejo hotelero María del Portillo Farallón y allí en este aeropuerto se han creado todas las condiciones para preparar al personal y también tener informado a los propios pasajeros acerca de cuáles son las medidas que estamos implementando para enfrentar y combatir y controlar el coronavirus. En Granma se incrementa la vigilancia de las infecciones respiratorias y se utilizan los medios de prensa para preparar a la población una enfermedad que hoy conmueve al mundo por las miles de vidas que ha cobrado Cuba desde ya decidió prepararse para enfrentarla. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.